Es un fin de semana anormal. El día viernes es un día feriado provincial. Esto significa que a nivel de la actividad privada, el comercio específicamente va a tener la posibilidad de abrir sus puertas con normalidad. En estos casos sucede que la mayoría de las arterias comerciales más importantes organizan sus estructuras y abren sus puertas como mínimo mediodía, pero cada uno sabrá en qué momento, pero no tienen costos adicionales que cumplir desde el punto de vista normativo en lo laboral. Entonces esto los libera un poco al sector comercial. No así el día lunes. El día lunes es un día que de por sí las ventas caen en la mayoría de los rubros y es un feriado nacional. Esto implica que si abrís el negocio tenés la obligación de cumplir con tus empleados en un costo adicional que es el doble por hora trabajada. El día viernes el empleado no puede negarse a ir a trabajar porque es un día normal, repito, para la actividad privada. El día lunes es un día feriado nacional y el empleado tiene el derecho de no ir a trabajar. Muchos comerciantes quizás pueden optar por ir ellos a abrir el lunes. Sí, sin duda, sin duda. El derecho a hacerlo existe, es por privada y el derecho existe en los negocios PYME fundamentalmente, pero todo el comerciante ya con experiencia sabe claramente cuáles son los días en los que convienen y cuáles son los días que no conviene abrir las puertas. A veces hay días en los que nos cuesta más abrir las puertas que tenerlas abiertas, entonces cada uno va a tomar la decisión que corresponde en este caso. En la general de los casos, no quiero decir que sean todos, pero sí los lunes es un día de ventas más flojas y va levantando y llega el sábado, que termina siendo las arterias comerciales más importantes, los días de mayor venta. Va a estar abierto el sábado por la mañana los que estén abiertos y los que habitualmente abren por la tarde van a abrir sus puertas con total normalidad.